Seguimos presentando actividades del Colegio Yapeyú. Bueno, buen día. Somos profes y alumnos del segundo grado del Colegio Yapeyú. Hoy vinimos invitados por la dirección de Flora y Fauna a realizar una actividad de suelta de peces acá en la costanera. Esto está dentro del marco de la Expo Yapeyú, que si Dios quiere la realizamos el día jueves a las 19 horas en el colegio. Y que tiene como tema la contaminación de los medios acuáticos y, por supuesto, la protección de este medio acuático. Queríamos aprovechar nuestro lugar privilegiado del colegio que estamos cerca del río y, bueno, hacer algo para que los chicos tomen conciencia del cuidado del ambiente. Hoy en el río, pero trabajaron en el aula y en la clase muchísimo sobre la materia. Exactamente. La idea es justamente ir intercalando lo que es el trabajo en el aula, investigaciones de internet, participación de los padres, invitamos especialistas, charlas. Y este tipo de actividades también que para ellos son muy instructivas porque toman contacto directo con la realidad. Me gustaría que se presente y me cuente cómo surge esta iniciativa. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Ovidio Eclesia, jefe de Departamento de Fauna Hítica y Silvestre de la Dirección de Recursos Naturales. Y esta actividad ya hace unos años que se viene desarrollando, fomentando un poco lo que es pesca con devolución. O sea, tratar de que el reemplazar la pesca extractiva, pesca con muerte, por una pesca sin muerte. Y que a su vez, digamos, es una forma de preservación del recurso y para las futuras generaciones también, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta también, agregando algo al que decía, el tema de la contaminación ambiental, que es una cosa que avanza día a día por múltiples factores. Y eso hace el deterioro, digamos, del ambiente y ejerce un efecto negativo, un impacto negativo para toda la fauna hítica, ¿no es cierto? ¿Y qué mejor manera que concientizar con los más chiquititos de 6, 7 y 8 años? Sí, eso ya lo estamos viendo nosotros, que la concientización es buena a comenzar con las nuevas generaciones, digamos. Porque ya la persona que está acostumbrada a hacer un uso de una forma de recurso, es difícil que reemplace esa forma que tiene, ¿no es cierto? En cambio, si uno trata desde el comienzo de las generaciones a incentivarle el tema de lo que es el cuidado del recurso, el cuidado del ambiente. ¿Por qué hoy tenemos que hablar del ambiente más que nada? Porque sin el ambiente no hay recurso. Entonces, esto es prioridad, es el cuidado del ambiente. Le pido 30 segundos para una reflexión final. Bueno, primero el agradecimiento a todas las instituciones que nos apoyaron en esta iniciativa que tenemos, que como decía acá el doctor, de concientizar a los chicos y también comprometer a los padres, como lo vamos a hacer ese día en la Expo, a que acompañen este tipo de actividades y de iniciativas, que es simplemente cuidar la única casa que tenemos, que es el planeta Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!